¿Qué es la astrología? Todavía hay que hablar cosas, pero de numerología ya me he pasado de la intención que era dar unos cursos básicos para entender a Kumar cuando hable de estas cosas. Entonces, ya me he metido en cosas muy técnicas en la numerología, que Kumar no habla de ellas y que yo creo que no son necesarias. Entonces, si queréis que hablemos de algo de numerología, pues abrimos un turno para hablar de esas cosas. O si queréis que hable de algo específico, seguimos con ello. Pero ya no me voy a meter en cúspides y cosas de esas que iba a hablar, que yo creo que es que no procede y además que os aburre y no os interesa, me parece. Luego, cuando terminemos con la astrología, abrimos una charleta y hablamos de qué sentís. Bueno, entonces empezamos por el signo de Libra. Empezamos con la meditación, que es muy bonita. Hoy la de Libra es muy bonita y la de Scorpio es muy profunda. Es muy intensa, son muy emocionantes. Bueno, entonces la meditación, para la meditación de Libra hacemos tres respiraciones profundas. Por favor, callaros. Vemos otra vez la cadena de montañas que encierra un valle donde está la selva y la aldea. Nos acordamos de las meditaciones, la última de Leo, que salía de la selva de Cáncer. Vemos el inmenso trigal, dorado al pie de esas montañas, y también la figura de la esfinge, que era la de Virgo. Quieta, con rostro de mujer, patas de león, cuerpo de toro y alas de águila. Solo el movimiento incesante de esos ojos, que todo lo observan, mientras el resto es quietud. Sentimos ahora que hay un temblor en la esfinge. Una vibración, y comienza a resquebrajarse. Vemos como caen trozos enteros de la esfinge. Como se agrieta y se rompe el capullo. Sentimos que estamos dentro de la esfinge. Sentimos como aquello que nos protegió, que nos envolvió, ahora se resquebraja. Se disuelve y cae. Sentimos que podemos comenzar a desplegarnos. A abrirnos. Y esa necesidad de abrirnos completamente, de extender toda su forma, sentimos el placer de abrirnos. Ahora estamos completamente abiertos. Salimos de la esfinge. Y nos damos cuenta de que nuestro cuerpo se ha transformado en una hermosísima mujer con bellísimas alas de mariposa. Somos una mariposa mujer, que se despliega y se abre. Y gozamos extendiéndonos y abriéndonos con la belleza de nuestro cuerpo. Es una sensación de apertura y de libertad. Tenemos ganas de sonreír mientras nos abrimos. Notamos como la brisa acaricia a todo el cuerpo. Nos envuelve. Podemos sentir la brisa y tratamos de percibir cómo la brisa empuja las alas. Cómo las mueve suavemente. Cómo nos acompaña el empuje de la brisa pudiendo elevarnos. Sentimos la alegría de esa liviandad. Y de esa elevación. Suavemente impulsados por la brisa. Y moviendo apenas las hermosas y coloridas alas. Danzamos en el aire. Cada vez más arriba. Viendo cómo se empequeñecen los restos de la esfinge. Y el trigal. Vemos cómo van apareciendo frente a nosotros nuevas partes de la montaña. Hasta que podemos comenzar a ver lo que estaba más allá del valle. Vemos una gran inmensidad que se abre ante los ojos mientras danzamos en la brisa. Vemos cómo aparecen nuevas aldeas más allá. Y ríos. Planicies. Bosques. Nuevos valles. También vemos muy a lo lejos una gran montaña oscura con una luz en su cima. Tenemos la sensación de que el mundo se ha ampliado enormemente. Es infinito. Queremos conocerlo y recorrerlo. Pero al mismo tiempo, desde el punto en el que estamos, también podemos gozar de la visión de la selva de la que procedemos. Vemos la aldea de la que hemos salido. El maravilloso mundo del que provenimos. Y eso también nos atrae. Podemos verlo todo. De dónde venimos y también todo lo que nos espera más allá. Percibimos como si estuviéramos mirando hacia el otro lado de la cadena de montañas. Nos alejamos de la visión de la aldea. Y también nos alejamos de la visión de lo que está más allá. Nos damos cuenta de que hay un solo punto desde el cual se puede abarcar todo. Deseamos lo nuevo. Y también deseamos el origen. Pero si conseguimos uno, entonces perderemos el otro. Hasta que nos demos cuenta de lo que realmente queremos es estar allí. En el medio. Danzando en el viento. Sobre la cadena de montañas. Abarcándolo todo. Viendo la belleza y la perfección de todo. Que es infinito y es gozo. Sonreímos porque ahí está todo. Todo está presente. Nada se pierde. Esta es la imagen para el signo de Libra. Hacemos una respiración profunda. Nos movemos. Volvemos a la aquí y ahora. Disfrutamos de la preciosa meditación. Porque a Libra le rige Venus. Que es donde vamos cuando pasamos curso en la Tierra. Libra es el amor que complementa al guerrero de Aries. Que aporta fuerza para la acción. Y ese guerrero tiene que poner su energía al servicio de esa vibración más elevada. Pero no buscando fuera, sino dentro de uno mismo. Y hasta que no lo integre, no estará completo. Libra es el equilibrio. La balanza de la justicia. Pero tiene que estar bien aspectada. También es la pareja y la familia. Entonces, todos tenemos todos los signos. Y todas las casas y todos los planetas. Pero según el aspecto que tengamos, nos influye de una forma o de otra. Entonces, ya hemos hablado que si los aspectos son favorables, pues tenemos un Libra tan bonito como el de la meditación. Y si no, pues habrá cosas que no sean tan bonitas. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios y algunos chistes para que os entre con una sonrisita lo del rollete de Libra. Y luego pasaremos a Scorpio, que es todo lo contrario. Libra. La balanza es emocionalmente gentil, simpático, delicado y amante de lo bello. Mentalmente es cooperador. Bueno para las relaciones humanas. Cuerdo y armonioso. Y en sus conductas es popular, diplomático, agradable y tolerante. En definitiva, Libra está buscando continuamente el equilibrio entre los extremos, por lo que evade los conflictos. Atributos. Frívolo, refinado, indeciso, inteligente, olvidadizo, moderado, tibio y de imagen externa muy cuidada. Italia es Libra. O más bien, le rige Venus. Las dos cosas. Por eso van también vestidos y tienen tanto cuidado con el gusto, el arte. Libra está en la casa 7. El regente, como hemos dicho, es Venus. Es un signo de aire. Ya hemos visto la mariposa. Es masculino y cardinal. Está entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. De gracias, estábamos viendo que para qué cruza la calle cada signo. El anterior, el de Virgo, por recordar la cadena, decía que todavía no cruzo la calle porque está calculando el ancho, la velocidad de los coches, la mejor hora de atravesarla, etc. Libra tampoco cruzó porque todavía no decidió de qué lado estará mejor. Libra es muy dudoso. Para cambiar una lámpara, decíamos, en el último, cuántos virginianos se necesitaban para cambiar una lámpara. Entonces decía, vamos a ver, uno para apretar la lamparita, otro para tomar nota de cuándo se quemó la lamparita y la fecha en que fue comprada, otro para decidir quién tuvo la culpa de que se quemara la lamparita mientras el resto cambiara la lamparita. Ahora, ¿cuántos libranos se necesitan para cambiar una lamparita? Bueno, en realidad, no sé. Pienso que depende de cuándo se haya quemado. Tal vez solo uno, si fuera una lamparita común. Pero dos, si la persona no sabe encontrar una lamparita nueva. O tal vez, puntos suspensivos. Dudando. ¿Cómo rezan los signos? Decíamos que Virgo decía, por Dios, querido Dios, hazlo todo perfecto y no te hagas un lío como te hiciste la última vez. Y Libra dice, querido Dios, ayúdame a tomar decisiones, pero por otro lado, ¿tú qué crees que es mejor? La risa va por signos. Aquí, Libra es. Un signo de aire. Es la brisa. Su rasgo más evidente, la duda. Su frase favorita, a veces sí, a veces no. Su lema, no tengo la más mínima duda. La vida es breve, ¿o no? Es mentalmente rápido. Su único inconveniente es que al tiempo que se le ocurre una idea, se le ocurre una duda. Sí, sí, lo tengo claro. Este año me caso. Y si no es este año, el que viene. O dentro de tres, que tampoco tengo por qué precipitarme. Las canciones de Libra, Julio Iglesias, son un tratado sobre la indecisión. Ni te tengo, ni te olvido. A veces sí, a veces no. Ni tu gato gris, ni tu perro fiel. Nunca están seguros del todo. Y eso convierte a Libra en un discutidor casi profesional. Pero no te lo reconocerá nunca. Tienes que ponerle trampas, como a los osos. Tú le dices, a ti te gusta mucho discutir. Y Libra te dirá, eso no es cierto. Y te lo discuto cuando quieras. Y en la alegoría de los doce signos, el que le toca a Libra, Dios le dice, A ti, Libra, te doy la misión del servicio. Para que el hombre se acuerde de sus deberes hacia los demás. Para que aprenda a cooperar y a reflejar en otra parte sus acciones. Te situaré allá donde exista discordia. Y para tus esfuerzos te daré el don del amor. Y Libra volvió a su lugar. De libro he elegido, por leeros que es muy corto y está bastante bien explicado. De todos los que compré, el manual de astrología para principiantes de María Jesús Palmez. Está aquí. Porque para lo que queremos es bastante gráfico y está bien. Tercer cuadrante. Libra del 23 de septiembre al 23 de octubre, cardenal. Perdonad. Libra es la balanza y el diplomático. Signo cardenal de aire masculino y regido por Venus. En Libra comienza la segunda mitad del Zodíaco. Donde los signos adquieren un carácter más múltiple y social. Esto es así porque de Aries a Virgo prevalece el yo. Por ejemplo, Aries, yo soy y estoy. Tauro, yo tengo y necesito. Géminis, yo pienso y me comunico. Cáncer, yo amo y añoro. Leo, yo realizo y creo. Virgo, yo sirvo y trabajo. Pero al llegar a Libra, el yo cambia a nosotros. Libra es el signo que descubre el sentido de la convivencia con los demás. Y su primer impulso es tratar de quedar bien con todos. Incluso a veces estos nativos se dejan influenciar por pura cortesía. Pues lo que en ellos prevalece con más fuerza es la búsqueda de consenso, la consideración y la voluntad de agradar. Además, disfrutan aportando ideas que por lo general suelen ser bien recibidas. ¿Qué necesitan? Aunque los Libras son sociales y les gusta compartir, la balanza que los representa no siempre consigue mantener el equilibrio. Muchas veces el platillo de los intereses ajenos tiene más peso que el platillo de los propios intereses. En parte esto es así porque a estos nativos les resulta más cómodo adaptarse a las iniciativas de otros que plantear y poner en marcha las suyas. De hecho, tardan en tomar decisiones y necesitan empujoncitos de ánimo y motivación para desarrollar sus talentos. La amistad significa mucho para ellos y necesitan compañía. Asimismo, les gusta coquetear. Son dados al romanticismo y tienen tendencia a idealizar el amor e incluso a veces idealizan también la amistad y el compañerismo. Lo mejor de sí mismos, el respeto y la consideración que muestran con todo el mundo, su sutil sentido de la estética, el equilibrio y la creación artística, el gusto por las cosas naturales y sencillas y su capacidad de aceptación, su carácter pacifista y equilibrado que les convierte en buenos mediadores, la modestia y la discreción que les hace ruborizar cuando alaban sus méritos, lo que deben controlar, el tormento de la duda cuando tienen que elegir entre dos opciones, la tendencia a perder el tiempo por falta de decisión y las contradicciones, verse en compromisos absurdos por no saber decir que no a tiempo, su escasa disposición para el ahorro y los trámites burocráticos, la fascinación amorosa que les hace dar bastante más de lo que reciben. Como actividad profesional, los nativos de Libra tienen el talento artístico incorporado en sus genes, además de un don especial para la estética, porque no siempre ejercen estas virtudes profesionalmente, aunque son los primeros en no apreciar sus cualidades como merecen. Además, a los Libra les horroriza ser pesados y a veces, por exceso de prudencia y no molestar, pierden oportunidades. Como afición, procuran disfrutar de la decoración y el interiorismo, pues tienen habilidades para ello y saben crear ambientes agradables y acogedores. Lo cierto es que decorar desde atractivos escaparates y exposiciones hasta grandes decorados escénicos está dentro de las profesiones que mejor les van. Al igual que la música y la danza, por ejemplo, dirigir una academia de baile sería ideal para ellos. También el diseño y las artes plásticas, en especial la pintura, donde puede expresar a la vez ideas y creatividad. Por otra parte, la regencia de Venus en este signo de aire permite a los nativos gozar de una buena voz, bonita y modulada, por lo que un buen número de ellos se defienden bien en profesiones relacionadas con el canto, la locución, el doblaje y la narración. Para Libra, relacionarse es un arte y así lo demuestran cuando tratan de ejercerle relaciones públicas, portavoz o mediador. Se identifican a sí mismo con la jurisprudencia y la abogacía, en especial cuando se trata de asesoría matrimonial, separaciones y divorcios. También destacan en psicología y trabajo social, sobre todo en temas relacionados con terapias y ayudas familiares, a familias desestructuradas. En política se distinguen como portavoces, en periodismo como corresponsales y en diplomacia podrían ejercer perfectamente cualquier cargo representativo en una embajada. Correspondencias con Libra. Partes del cuerpo, riñones, vejiga y zona lumbar. Bueno, eso es lo que dice el libro. Y con esto, y un bizcocho, hasta que entremos en escorpio, que va a ser el signo siguiente. Me vais a dejar un chipín de agua. Y vamos a cambiar el tercio. Y vamos a pasar de la casa 7 a la 8. Como estáis viendo, están íntimamente relacionados el signo, el planeta y la casa. Entonces hemos visto, yo creo que sería repetirme y volver a decir, que hay que ver en Libra, y según los aspectos que se tengan en la carta que veamos, y lo importante es que veamos la nuestra para conocernos, no la de los demás, que es muy fácil, la interrelación entre Libra, Virgo y la casa 7. Se refiere a Venus, la belleza, el arte, la armonía, se refiere a la pareja. Claro, no todas las parejas son armónicas, ni bellas, pero la idea es la balanza, el equilibrio. Por eso también interviene en los pleitos. No todos los pleitos son agradables, pero la idea es la de la justicia, el equilibrio. Y la casa 7, pues otra vez más, se refiere a la pareja y a la justicia. Estoy siendo, como siempre, muy básico porque es para que entendamos cuando Kumar habla de Virgo o de Libra o de casa 7, ya sabemos a qué se está refiriendo. Y con esto hemos terminado con Libra y vamos a pasar a Escorpio. Vamos a empezar, como siempre, por la meditación y vamos a pasar de los cielos de la mariposa, en la que se ve todo muy bonito, y su problema es que tiene que decidir entre varias bellezas, a otro tema muy distinto. Pero todos somos Libra y todos somos Escorpio. Así que vamos a bucear en la meditación de Escorpio, que a mí me parece preciosa. Otra vez hacemos tres respiraciones profundas para interiorizar la meditación, porque lo que estamos haciendo es una astrología de sentir el signo para no tener que intelectualizarlo. Entonces, es una astrología analógica, no es analítica, no tenemos que analizarlo, tenemos que sentirlo y relacionarlo. Vamos a tomar contacto con la energía del signo de Escorpio. Ahora, vemos otra vez a la hermosa mujer mariposa de Libra, danzando en el viento, sonriente, exactamente en perpendicular a la cadena de montañas que encierra el valle de origen. Al otro lado están los nuevos valles, las nuevas aldeas, los nuevos mundos. Observamos otra vez el balanceo, pero vemos como ahora la atención de la mujer mariposa mariposa se dirige hacia un brillo en la cima de una montaña. Ese brillo atrae irresistiblemente a la mujer mariposa. Y vemos que somos esa mujer mariposa atraída por el brillo que nos hace descender hacia la montaña. Hasta apoyarse en la roca. Y ver que ese brillo es la empuñadura de una espada que está hundida en la piedra. Esa espada nos atrae tanto que vamos a tomar su empuñadura. Y en un gesto muy suave, pero decidido, la extraemos de la piedra. Miramos la espada, el metal, el filo, sentimos el peso, vemos el brillo, pero sobre todo sentimos el poder de esa espada. La vibración que tiene. Y cómo su poder nos transforma. Nos vamos a ir transformando en un guerrero. Nos sentimos un guerrero decidido a descubrir. A conocer. A recorrer los mundos desconocidos. Sentimos la sed por lo desconocido. Lo desconocido nos atrae. Y tenemos que ir hacia allá. Olvidándonos de todo lo otro. Sentimos el anhelo de lanzarnos montaña abajo. Vamos a hacerlo. Notamos como bajamos con rapidez. Casi con precipitación. Con riesgo. Hasta que alcanzamos el valle que hay al otro lado. Estamos en las llanuras. Y queremos lanzarnos hacia las aldeas nuevas para conocerlas y descubrirlas. Pero de pronto vemos que una grieta se abre en la tierra ante nosotros. La tierra se ha agrietado. Y una hendidura gigantesca y oscura está ante nosotros. Pero sentimos que allí hay algo que se mueve. Algo que está por salir. Algo muy oscuro y antiguo comienza a salir de las profundidades de la tierra. De la oscuridad. De la oscuridad. Tiene forma de reptil. Lleno de escamas húmedas. Con enormes garras y una gigantesca cola de grandes alas viscosas. Echando fuego por las fauces. Un dragón surgió del fondo de la tierra. Ese dragón nos impide el paso. Y se lanza sobre nosotros. Pero sabemos que no vamos a huir. Sino que vamos a luchar con el dragón. Vamos a querer vencerlo. Hagámoslo. Y golpeamos al dragón. Y cómo el dragón responde con sus garras. Que también nos lleven. Y nos lastiman. Luchamos con fuerza. Decididamente. Es una lucha a vida o muerte. Golpeamos y herimos. Y somos golpeados y heridos. Pero resistimos. Hasta que de un golpe muy certero. Le cortamos la cabeza al dragón. La vemos rogar. Sentimos el alivio del descanso. Y la alegría de la victoria. Pero cuando queremos emprender nuevamente la marcha. Vemos que el dragón. Regenera su cabeza. Con una nueva cabeza. Y se vuelve a lanzar sobre nosotros. Imaginamos que esto ha sucedido muchas veces. Y que muchas veces hemos cortado la cabeza del dragón. Pero esta siempre vuelve a aparecer. Y el dragón vuelve a atacar. La lucha continúa. Estamos sangrando. Heridos. Exhaustos. Pero ahora miramos a los ojos del dragón. Esos ojos nos atraen irresistiblemente. Vemos la mirada del dragón. Y como también el dragón está herido. Cansado. Sufriendo. Sentimos en nuestro interior esos ojos. Y nos dan ganas de acercarnos a esa bestia. Queremos acariciarlo. Más allá de la repugnancia. Y tocamos esa piel escamosa. Y antiquísima. La sentimos vibrar. Sentimos el anhelo de acercarnos aún más a ese ser monstruoso. Tenemos ganas de abrazarlo. Y ganas de subirnos encima del dragón. Y lo hacemos. Nos sentamos ahorcajadas sobre el monstruo. Notamos la vibración de ese ser antiquísimo. Sentimos el poder del dragón. Y entonces el dragón levanta el vuelo. Somos llevados hacia arriba por el poder del dragón. Vemos como el dragón se lanza hacia el sol. Y sube. Y sube. Sentimos el éxtasis de esa ascensión. Y vemos como de pronto el dragón cambia de dirección. Y se lanza en picado nuevamente hacia la tierra. No podemos controlarlo. No hay forma de detenerlo. Va hacia abajo. Hacia la tierra. Otra vez, indomable. Y vemos como se lanza sobre una aldea. Y arrojando fuego por la boca, destruye las casas. Vemos los rostros horrorizados de los aldeanos. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. No podemos detenerlo. El dragón destruye. Y al hacerlo, vuelve a ascender. Y a ir nuevamente hacia el sol. Hacia el éxtasis. Imaginamos que esto ha sucedido muchas veces. Ascensos y descensos. El éxtasis de la ascensión. Y la caída y la destrucción. Notamos que en cada movimiento comprendemos más la naturaleza del dragón. Y acompañamos mejor esa naturaleza. Pero no podemos cambiar el curso de ese movimiento. Ascendemos y descendemos. De la luz a la oscuridad. Ascendiendo y descendiendo. Con el poder del dragón. Esa es la imagen para el signo de Escorpio. Hacemos una respiración profunda. Movemos las manos y los dedos de los pies. Movemos el cuerpo con tranquilidad. Abrimos los ojos. Nos bajamos del dragón. Nos sentamos en la silla otra vez. Y esta ha sido la meditación de Escorpio. Entonces vamos a leer estos apuntillos. Escorpio es emocionalmente radical, profundo, muy sensual y entregado. Mentalmente es sagaz, centrado, penetrante, crítico y creativo. En sus conductas es transformador, callado y procura ir al grano. Escorpio es, en suma, de personalidad intensa y total, pudiendo caer tanto en la crítica heriente como en la entrega de sí mismo a un fin elevado o a una persona amada. Atributos intenso, apasionado, extremo, celoso, voluntarioso, explosivo, espiritual y muy magnético. Escorpio está en la casa ocho y su regente es Plutón. Antes era Marte. Entonces es Plutón, pero también es Marte. Son como corregentes. Es un signo de agua, pero de aguas calientes, casi hirviendo. Es un signo femenino y es fijo. Y el símbolo es la M con el aguijón que se vuelve para arriba y si te despistas se te clava. Va del 23 de octubre al 21 de noviembre. Habíamos visto para qué cruzaba la calle Libra, que no la cruzaba porque no se había decidido todavía en qué lados estaba mejor. Pues Escorpio la cruza porque está prohibido. ¿Cuántos escorpianos se necesitan para cambiar una lámpara? Dice Escorpio, ¿quién es el que quiere saber? ¿Por qué usted quiere saber? Yo no tengo la culpa de que se haya quemado. Escorpio cuando reza dice, querido Dios, perdónanos nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Escorpio es un signo de agua, los lagos misteriosos. Su rasgo más evidente, la pasión. Su frase favorita, te deseo. Su lema, la vida es breve, gózala a destajo. Se le reconoce fácilmente por sus misteriosos ojos. Escorpio no mira, te reta directamente. Los ojos de Escorpio son como finísimas agujas que te atraviesan cuando te imponen su mirada. Te sugiero que cuando veas a un escorpio de frente le digas, oye, por favor, baja la larga que no veo nada. Si no lo haces, te hipnotizará. Y es muy pasional, exageradamente pasional. Si te ama, te ama más que los demás. Y si te odia, lo mismo. Tú a Escorpio le regalas un libro por su cumpleaños y él te regala una enciclopedia por el tuyo. Amando es igual, tú le das un beso y Escorpio te hace el amor tres veces heridas. Odiando tampoco tiene medida. Tú le rompes la ventanilla del coche y él te quema la casa. Claro, es que lo que Escorpio dice, yo no he empezado. En la alegoría de los doce signos, Dios le dice a Escorpio. A ti, Escorpio, te doy una tarea muy difícil. Poseerás la habilidad de conocer la mente humana. Pero no te permitiré que hables de todo lo que sepas. Con frecuencia te sentirás triste por lo que verás y en tu dolor te alejarás de mí. Y te olvidarás de que no soy yo, sino la perversión de lo que es mi idea lo que te produce ese dolor. Verás en el hombre tantas cosas que acabará por parecerte un animal. Y lucharás de tal forma con los distintos animales que hay en ti mismo que desviarás el camino. Pero cuando finalmente vuelvas a mí, Escorpio, tengo para ti el don supremo de el propósito. Y Escorpio también se retiró. Después de subir de vibración y tener la visión de todo lo bello en Libra, tenemos que bajar a la casa 8 y Plutón. La transformación, la muerte y el sexo. Para subir hay que bajar a las profundidades, al inconsciente y ver lo que negamos y atribuimos a los demás porque no lo aguantamos en nosotros. Escorpio es el poder en la sombra que nos destruye si lo negamos. Es la pasión, el sexo, el dominio del poder. Y hay que bregar con ello porque si no, lo vamos a proyectar fuera y vamos a dejar que nos esclavicen. La meditación de Escorpio es muy gráfica y muy profunda y explica muy bien la lucha entre el guerrero y el dragón, que también es interior y no hay que perderse buscando enemigos fuera con los que pelear. Escorpio es un signo que se las trae, pero Escorpio somos todos, lo tenemos todos en algún sitio y no hay que ponerlo fuera porque está dentro. Lo mismo que Libra. El libro que es el mismo, lo que me ha parecido bien, el de Astrología para principiantes, el manual, dice, Escorpio, el misterioso, signo fijo de agua, femenino, regido por Plutón. El agua es el elemento de los sentimientos, deseos y emociones. Y Escorpio, signo vinculado con el mítico Plutón, dios de las profundidades, deja que sus emotivas aguas fluyan por cauces subterráneos. Solo salen al exterior cuando alguna motivación las empuja. Pero si el empuje se convierte en presión, pueden irrumpir con la fuerza de un géiser. No olvidemos que antes de ser descubierto Plutón, en 1930, el regente de este signo era Marte, planeta que ahora permanece en calidad de co-regente. La influencia de Marte y Plutón juntos infunden en Escorpio carácter y disciplina, a la vez que le aportan una extraordinaria fuerza regeneradora. De hecho, a Escorpio se la asocia con el ave Fénix, capaz de resurgir de sus cenizas. Como en vida no morimos, una muerte es una muerte de la personalidad y una resurrección. ¿Qué necesitan los Escorpios? Necesitan estar seguros de sus sentimientos, pues bajo una apariencia apacible hay un torrente emocional que no siempre controlan. Su amor propio les hace exigentes consigo mismos y procuran, porque así lo necesitan, que se reconozcan sus méritos. Los nacidos en Escorpio son desconfiados por naturaleza y juegan al despiste, ya que emocionalmente son herméticos. Y saben disimular muy bien sus estados de ánimo. También son introvertidos y celosos de su intimidad. Por eso guardan silencio, mientras explolan las luces y sombras de su mundo interior. Quien quiera conocer bien a un Escorpio, deberá entrar en su mundo y tener presente que corre el riesgo de quedarse voluntariamente atrapado en él. Lo mejor de sí mismos. La fuerza moral para afrontar las dificultades y superarlas. El don de saber escuchar y de guardar secretos. La curiosidad por investigar todo lo que represente un enigma. Saber estar y mantener su imagen impecable. Su natural capacidad para la percepción extrasensorial. Lo que deben controlar. El carácter duraño que muestran cuando quieren estar a solas. Su dualidad cambiante entre fríos y apasionados, duros y sensibles. El juego de la seducción, cuando despliegan su natural carga erótica. El recuerdo de experiencias del pasado que guardan con resentimiento. La costumbre de fijar la mirada en alguien hasta conseguir intimidar. La actividad profesional. Los nacidos de Escorpio conocen bien sus capacidades y no dudan en ponerse metas elevadas que gracias a su tesón y fuerza de voluntad alcanzan sin mayores esfuerzos. Se trata de un signo que sabe comprometerse con la vida y se entrega totalmente cuando tienen la oportunidad de desarrollar profesionalmente en su vocación. De ahí que su actividad laboral se convierta muchas veces en un desafío personal, donde los retos resultan estimulantes y los competidores son asumidos como una parte más de la dinámica del trabajo. Todas las profesiones que de alguna forma tengan que ver con el interior se adaptan a las capacidades de este signo. Profesiones tan diversas como la cirugía y psiquiatría en medicina. También las relacionadas con la parapsicología y ciencias ocultas. O bien la arquitectura técnica, la fontanería, la ingeniería de minas y túneles, la espeleología, la sismología, la oceanografía y el buceo, así como los trabajos relacionados con petróleo y combustibles fósiles, además de tratamiento de explosivos como los artificielos. Su intuitiva visión interior, unida a una natural perspicacia y poder de observación, hace que estos nativos se manejen muy bien en trabajos de investigación policial y forense. De hecho, tienen sobradas cualidades para ejercer como detectives, comisarios y criminólogos. Por otra parte, los escorpio gozan de una habilidad especial para las matemáticas, el álgebra, la contabilidad, informática, gestión empresarial, consulting y macroeconomía. Y con su natural capacidad de regeneración y recuperación podrían ejercer como eficaces profesores, cuya base sea la rehabilitación tanto física como psíquica. Por ejemplo, en centros de atención a drogos dependientes, malos tratos, psicología clínica y fisioterapia. Y en otras áreas, la remodelación de edificios y reestructuración del patrimonio artístico. Correspondencias con escorpio. Planeta, Plutón, y hemos dicho que Marte también. Casa, 8. Color, granate, día de la semana, el martes, por el regente. Metal, níquel y hierro. Mineral, onyx negro y turmalina negra. Piedras, volcánicas, granate. Plantas, ciprés, rizomas y cactus. Frutos, berenjena y granada. Partes del cuerpo, los órganos genitales. Y con esto, y un bizcocho, hasta la próxima sesión, si queréis. Y con esto, mi redobo atrasado, terminamos la clase. Sí. Claro. Gracias por ver el video.